... Ingeniero, como representante de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Procesa de Chincha, importante este simulacro multipeligro llevado a cabo aquí en el sector del asentamiento humano satélite primaveral. Sí, del informe que tenemos, tenemos una persona fallecida, ya la Policía Nacional ha comunicado al fiscal de turno, estamos a la espera para que pueda venir a proceder al recojo del cadáver. La verdad que participación de la población, ha habido una buena participación, pero siempre hay una otra persona que de repente no participa. Lo que queremos en todo momento es cómo podemos aproximarnos de la realidad. Eso es lo que usted ha podido percibir de repente en el evento. Ingeniero, ¿este simulacro solamente se ha realizado aquí en lo que es la ciudad de Chincha y también se ha ejecutado en los diversos distritos? No, este es un simulacro nacional en todo el Perú. En multipeligro hemos determinado porque la ciudad de Chincha y la provincia está en muchos casos de incendios urbanos, ¿no? A lo largo de, desde el año pasado se viene registrando. Y todos, si ustedes van observando, miren el tipo de las viviendas, ¿no? Las de ceras, de cañas, ¿no? Entonces eso ocasiona los cortocircuitos y lamentablemente a veces con pérdidas humanas. Entonces creemos que ese ejercicio sirva como un ejemplo, ¿no? Para cómo poder reaccionar antes de que llegue la compañía de bomberos. Ahora hay que resaltar el trabajo importante de coordinación con la compañía de bomberos, Hospital San José de Salud, como también de los efectivos policiales y Fiscalía. Esta gestión del ingeniero César Carranza ha impulsado fuertemente lo que es la gestión de riesgo de desastre. Entonces en esa parte esperemos hasta el 31 de diciembre culminar con nuestras actividades, ¿no? que fortalecen la capacidad de respuesta de la población. Vamos a dejar sentadas las bases para que en la próxima gestión se puedan continuar con este tipo de eventos que preparan a la población ante un evento de una emergencia o desastre que pudiera suceder en cualquier momento.